Bueno, y aquí comienza el vlog, nos vamos a Londres, por fin lo puedo decir, que estaba deseando decirlo Y nada, ahora vamos a por Francis y para el aeropuerto de Jerez, que salimos desde Jerez Y nada, que estoy un poquito nerviosa, ya sabéis que no me gusta volar, pero bueno, si no os gusta viajar, hay que volar, es así Así que nada, ahora os enseño en el aeropuerto y os cuento más Siento que no he grabado nada en el aeropuerto, pero es que no vean la que hemos liado para encontrar el autobús para que nos llevase a Liverpool Street O sea, es que tenemos 20 minutos para recorrernos todo el aeropuerto y no había nada señalizado, vamos a tener que estar preguntando todo el tiempo Porque era imposible llegar, así que cuando ahora lleguemos al hotel, pues bueno, primero iremos a comer, miento, porque tenemos un hambre O sea, aquí es una hora menos, pero son igualmente horas de comer, así que iremos seguramente al KFC, porque yo me hice un planning más o menos del viaje Y vimos que lo que había cerca en ese momento era un KFC, así que iremos al KFC Uy, el sol, no sale nada Y eso, os grabaré ahora lo que comamos, porque aquí no sé yo si habrá lo mismo que en España, ni idea Y después ya os enseñaré el hotel, os haré un room tour Bueno y ahora vamos para el metro Porque vamos a ir a ver un palacio que hay por aquí al lado Y después vamos a ir a ver London Eye, el Tower Bright y esas cosas Así que vamos a coger el metro y ya cenaremos por allí, supongo Son las 6 horas, ¿qué hora de Francia exactamente? Las 7 más o menos Son las 7 y es de noche, pero es que es de noche a las 5 y media de la tarde, ¿vale? O sea, qué triste Y hace un frío y no voy a mirar Con guantes, gorros, mucho frío, mucho, mucho Y hace un frío y no voy a mirar Bueno, con este careto despido el vlog Estoy súper cansada, yo no sé si me lo notáis en los ojos Me duele la cabeza muchísimo Es súper, o sea, temprano, ¿en qué hora de Francia? La 11 y 5 La 11 y 5 ya nos vamos a acostar Porque mañana nos tenemos que levantar temprano, de verdad Me duele la cabeza millones Así que mañana seguimos el vlog Muchos besitos Buenos días, ya nos hemos despertado, ¿vale? Ya he desayunado, me he maquillado Y he desayunado un donut de estos de Oreo Que están muy ricos Lo hemos comprado en Saisbury Que es un supermercado que me dijo mi amiga Paola Que eran los más baratitos Y nos ha costado 1,10 libras Así que muy bien, además, buenísimo Así que si venís, probadlo Porque a mí me encanta por lo menos Y nada, el otro me lo voy a llevar para merenda después Porque hartan un montón No es como la bollería de España Que es súper blandita y no es consistente Esto es súper consistente Con uno me he quedado súper harta Así que nada, se va a terminar de vestir Francis Y nos vamos a ir para Hyde Park Que está más o menos cerca del hotel Y ya iremos al British Museum Si nos da tiempo Porque al final nos ha cogido un poquito el toro Y ahora os voy a enseñar Mirad qué paisaje más bonito y detrás de mí Es impresionante, de verdad En la cámara no se aprecia Vamos, ni un 10% de lo bonito que es Me encanta Es súper bonito Hyde Park El sitio donde hemos comido se llamaba White Kitchen Que se me ha olvidado decirlo Y ahora estamos por aquí por Candent Town Dando una vueltecita Viendo los puestecitos Y después iremos Bueno, yo creo que Yo tengo un donut de esta mañana Así que me vendré eso Pero Francis irá a comprarse algo Y nada, estoy mirando tiendas de maquillaje Pero no me termina de gustar nada Y lo que me gustó No había sin abrir Así que estoy buscando en las mismas tiendas Pero en distintos sitios Para encontrarlo A ver si hay suerte y lo encuentro Me compré yo una cosita Que os la voy a enseñar cuando llegue al hotel, ¿vale? Ahora seguimos andando Bueno, estamos aquí en Oxford Street Francis está terminándose un goce Y mientras pues estoy yendo a los coches pasar Viendo las tiendas Mirad Que hay un montonazo de tiendas Y ahora vamos a ir a Primark Voy a visitar el Primark El Primark londinense A ver qué tal es Se me ha parado un camión detrás Y hace un montón de ruido A lo mejor ni me escucháis Mirad qué monos los pendientes Que me he pedido por Aliexpress Son así de cruce Súper mono Y nada Que como hace tiempo Que no estaba grabando Porque estaba entrando en tienda Que ahora os enseñaré Cuando llegue al hotel Lo que me he comprado Que me he comprado Algunas cositas y eso Pues ya os iré Hablando más Que es que ahora mismo estamos parados Y no estamos haciendo Gran cosa Y como también los viajes son Para disfrutarlo No voy a estar grabando Todo, todo, todo Grabo el ratito que tengo Bueno os voy a enseñar Las cositas que me he comprado Que ya os he dicho Que cuando llegue a este hotel Os las voy a enseñar Lo primero es este lienzo De Londres Que yo a cada sitio que voy Pues me lo compro Y me lo pongo En el cabecero de la cama De cada sitio que he visitado Y me gusta mucho Mirad Es un cuadrito Y por aquí tiene Para colocarlo Era el que más me gustaba Y ponéis abajo el hondo Me ha costado 3 libras Después me he comprado Hechos polvos matificantes Blanco De la marca Boutique Que no la había escuchado nunca Será de aquí Y me costaron 5 libras Luego pasando a Primer Que la bolsa está fatal Porque nos ha llovido Y mirad como se ha visto Voy a sacar la cuenta Para ver cuánto me ha costado Cada cosa Y os voy diciendo Me he comprado Algodones Porque aquí vale 90 No llega una libra Vamos Y en España Vale 2 euros Así que Me lo he comprado Luego He comprado Labiales Cinta labios Por un tubo Porque es que me encantan Y esto no lo hay en España O por lo menos en Jerez No lo hay Me he comprado Este Que es el tono Aquí está Rose blush Valen 2 libras Cada uno De este tipo Estos son El tono New Los dos Porque uno es para mi hermana Y otro para mi También 2 libras Y este es el tono Red Vale Que también vale 2 libras Por un lado es como un Pinta labial gordito Y por otro lado perfilador Y luego este perfilador Que vale 1 libra Que está aquí 1 libra Y es el tono Toast Y por último Este labial Que vale 1 libra y media Y es el tono Creo que era Gossip Si no me equivoco ¿No? Si Gossip Todos estos No lo hay en Jerez O yo no lo he dicho Por lo menos Esto de Primark Pasando a Lash Solo me he comprado Esto A ver si lo puedo sacar En serio Yo Me he enamorado Ay pero la tengo envuelta La tengo envuelta Vale Jope Lo voy a abrir No puedo resistir Ya huele Nada más me ha ido Es una bomba Verán A ver si por la calle Así en la carne A ver Es un balacotón Mire Tiene esta purpurina Huele súper bien Esto da pena Echarlo Al baño Y me ha costado 3 libras 75 Uy Voy a cerrarlo A ver si puedo Voy a dejar así Después Ay mira Me ha llenado Todas las manos De purpurina Después he ido A Boots Creo que se pronuncia Y me he comprado Varias cosas Aquí Esto Esto Y esto Lo he metido en esta bolsita Para que estuviera más Ay Más recogidito Esto ha sido un super drog ¿Vale? Super drog O super drag Es de la marca Es de la marca Berriam Un lip scrub O sea Un esfoliante labial Porque es que tengo los labios Muy 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 mal Y me lo he hecho que esfoliar Así que me lo he comprado Y me ha costado 5 libras Después he comprado Dos primer De unicornio De la marca Berriam También Pero esto ha sido en Boots O Boots O nada como se pronuncia Y me ha costado 7 euros Cada uno Juraría Unos para mi hermano Y otros para mi Y después de Glory Shop Me he comprado Mascarillas peeling Que tengo muchísimas ganas De probar Que he ido por todos lados Buscándola No la encontraba Y me ha costado 4 libras Y ya por último Último En Pixi Que lo he visto de refilón Porque íbamos ya buscando Íbamos buscando La tienda Levis Que Francis quería entrar Y mirad Uy Me he comprado Este pintalabios By Petra Es el tono Ay sí Se puede ver Petal Pink Y es muy bonito Es mate Y es un rosa precioso Ya os lo enseñaré En algún vídeo Así que Estas han sido Mis compitas por ahora Nada Os dejo ya aquí Y aprovecho para deciros Que ya nos vamos a acostar O sea Nos vamos a duchar Y a dormir Porque mañana Nos tenemos que levantar Súper temprano A las 8 Porque queremos ver El cambio de guardia En el palacio de Buckingham Así que nos vamos a acostar Ya muchos besitos Voy a dar cuenta Que se me ha olvidado Enseñar lo de NYX Que me lo he comprado Un booth también Me han costado 7 libras Y es el spray sellador Del maquillaje Fijador del maquillaje De acabatomate Y trae 60 mililitros Esto ya lo he usado Es más Voy por el segundo bote Así que este va a ser el tercero Me encanta Dura muchísimo Y la verdad Que lo recomiendo 100% Buenos días Por la mañana Ya me he vestido Y maquillado Todos los vlogs Lo estoy empezando Cuando ya estoy Vestida y maquillada Pero es que Tengo mala cara De cansada Así que Es imposible Que me ponga Ante la cámara Sin maquillada De lo feguilla Que estoy Llevo el pintalabio De Dior Que os enseñé Un segundito Que os enseñé En el vídeo Mira Y queda así Queda muy bonito La verdad Muy cómodo De aplicar Hidratar los labios No te los resecas Queda mate Me gusta mucho Mucho Además Da el efecto De dientes más blancos Y me encanta Y nada Ahora vamos a irnos volando Porque el cambio de guardia Es a las 10 y media En el palacio de Batyham Así que ya os iré enseñando Estábamos esperando al metro Y vamos a almorzar Ya es súper temprano Pero tenemos un montón de hambre Y yo creo que haremos hoy dos comidas Porque estamos muertos de hambre Y vamos ahora para Piccadilly Circus No sé si se me escucha Ya viene el metro Así que después os enseño Lo que vamos a comer Voy a irnos volando Voy a aprovechar para grabar un poquito Que os tengo un poco abandonados Os quería decir que no os estoy diciendo Los sitios donde estoy comiendo Porque hay música muy fuerte Y no puedo grabar Y que se me escuche Así que en la cajita de información Os iré dejando Donde hemos comido Cenado cada día ¿Vale? Los sitios que hemos visitado Cómo se llama nuestro hotel Todo ¿Vale? Mirad lo que me he comprado Hemos ido a la tienda oficial de Emanence Y ahora vamos buscando La basílica de Westminster O algo así se llama No lo sé Y nada estoy muy contenta Me está encantando Londres Quiero volver Y nada Después no pego Mirad ahora voy a merendar Esto de Calvary Se llama Butons Porque son como botones Lo que trae aquí De chocolate con leche Y la verdad que tiene súper buena pinta Así que nada Me lo voy a comer Para merendar Bueno y ya nos vamos a ir A dormir Estamos súper súper cansados Y diréis Uy que pronto se van Estar bien a dormir Y no me hace nada Pero es que Andamos más o menos Al día Ayer Acerca de los 20 kilómetros Y hoy un poco menos Porque estábamos muertos Entonces es normal Que estemos cansados Y nos acostamos prontitos Os quería recomendar El sitio donde hemos cenado Está buenísimo El trato súper bueno Se llama Franco ¿De manga era? Sí Franco de manga Y está súper bueno En Airscourt O sea que os lo recomiendo Cien por cien Y nada Mañana seguimos con El vlog Buenos días Hoy es nuestro último día Porque mañana Nos vamos súper temprano O sea que este es el último día Y ya acabo de desayunar ¿Qué desayunado? Esto Que es un muffin De chocolate y caramelo De Cadbury Y está súper bueno Me encanta O sea que si venís Probarlo Porque está muy rico Y nada Francis va a terminar De prepararse Y nos vamos a ir ya Y vamos a dar Una vueltecita Y después vamos a ver A un amigo de Francis Que hace mucho tiempo Que no lo vemos Que está viviendo aquí en Londres Y vamos a almorzar con él Así que nada Ya os iré contando más cositas Saluda Hola chicos Vamos a merendar esto Que es un dulce Que está relleno Como una crema de vainilla Que está muy muy bueno Nos ha costado Una libra veinte Y vamos a merendar Que tenemos mucho amor Os voy a hacer el room tour Que acabo de llegar Al hotel Mira Aquí hay para colgar Los abrigos Como un mueblecito Con un espejo Aquí abajo Está el secador Aquí las toallas ¿Dónde está toalla? Aquí Toallas aquí Hay como un set de té Y cositas así Y aquí está el baño Que tiene esta bañerita El baño El lavabo Un espejo Y ahora aquí La cama Súper ultra mega grande Y otra camita Porque la habitación Es triple realmente Porque si hago todo La doble Así que cogimos una triple Y tienen aquí Como un escritorio también Y una tele aquí La verdad Que está súper súper bien Y os dejo Porque vamos a ir A cenar en breve Que estamos súper muertos Bueno y vamos a cenar Y nos vamos a ir Para el hotel a dormir La verdad Que no me encuentro Muy bien Así que decid aquí el vlog Porque mañana Me levanto ultra mega Súper temprano Y es para coger el avión Y ya pues el viaje Se ha terminado Y nada Me da mucha penita Porque me ha gustado un montón Y la verdad Que espero venir pronto otra vez Muchos besitos Espero que os haya gustado Toda la información En la cajita de deuda Besitos